La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Nos estamos autoconvocando en esta oportunidad porque hay padres que nos levantamos en contra de la ideología de género. Pero no es cierto lo que se está diciendo a través de los medios de comunicación de que estamos en contra de la educación sexual integral. Eso ya está hace años que está implementado en nuestro país y está bien. El problema es que quieren introducir la ideología de género en las aulas, que ya se está aplicando, cosa que no estamos de acuerdo. Por eso estamos aquí autoconvocados. En este lugar se está realizando enseñanza, capacitaciones para los padres, para los docentes, que está bien. Pero dentro de ese lugar se ha hablado acerca, se está adoctrinando a los docentes y se adoctrina en las aulas los niños con respecto a la ideología de género que estamos en desacuerdo. Por eso estamos entregando estos folletos y por eso estamos declarando y hay un grupo de provida que se levanta también a decir con mis hijos no te metas. Este jueves en el Congreso, a partir de las 18 horas, será una marcha continental, ¿no? Sí, con mis hijos no te metas. Y parece agresiva la frase, ¿no es cierto? Pero no es agresiva. Nosotros tratamos con amor a todos aquellos que vengan a decirnos qué es lo que quieren. Cada uno es dueño de tener la idea que tiene y nosotros no nos oponemos a que cada uno piense como quiere. Si nos oponemos a que esa ideología la introduzcan en las aulas y, bueno, en mi caso a mis nietos, yo defiendo a mis nietos. Sabemos que es en todos los países que viene desde muy arriba, poderes económicos se mueven en todo esto. Y lamentamos, lamentamos que sean los niños, ¿no es cierto? Nosotros no nos oponemos tampoco al gobierno de Macri ni de ningún gobierno. Nosotros no estamos en contra de nadie. Haciendo política. Tenemos la responsabilidad de enseñarles los valores que les enseñamos en la casa. Entonces no queremos, por ejemplo, no queremos educación sexual sin ninguna ideología. O sea, no queremos que le metan ideología a nuestros hijos, a nuestros niños. Vos te imaginás niños de 4 años, de 6 años, de 7 años, viendo cosas que jamás tendrían que ver por su mente. Y eso lo estamos viendo ahora. Y hay un ataque hacia la familia, hacia el hogar. Entonces queremos defender esos derechos y por eso estamos acá. Nosotros no estamos ni para discutir ni para pelear. Al contrario, queremos expresarlo como un padre quiere defender a su hijo. Simplemente eso. Yo quiero que mi hijo tenga la libertad de que en mi casa tenga la educación que yo le estoy dando y no que le impongan desde el colegio una ideología que yo no estoy de acuerdo.